A mi me gusta bailar con Josetina Y yo la invito porque baila guapachosa Pero no quiere ni decirme de donde es Donde vive ni quien es, se me pone misteriosa Y no consigo ganarme su confianza Aunque ella sabe que me mata su belleza Y Josefina no se deje enamorar Solo quiere ir a bailar, lo demás no le interesa Por el acento parece colombiana Y a veces pienso si será panameña Pero si baila igual que una cubana Será dominicana o será puertorriqueña Pero si baila igual que una cubana Será dominicana o será puertorriqueña Solo sé que se llama Josefina Se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Se pone su baldita, se pone pantalón Pero esa morenita en verdad que es un bombón Solo sé que se llama Josefina Se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Que si es colombiana la cosa está re buena Será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena Solo sé que se llama Josefina Se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Si baila como Juana la cubana Será venezolana, mexicano de Ecuador No sé yo Solo sé que se llama Josefina Se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Solo sé que se llama Josefina Se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Se pone su baldita, se pone pantalón Pero esa morenita en verdad que es un bombón Solo sé que se llama Josefina Se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Que si es colombiana la cosa está re buena Será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena Solo sé que se llama Josefina Se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Si baila como Juana la cubana Será venezolana, mexicano de Ecuador No sé yo Solo sé que se llama Josefina Se merea cuando camina Y que baila que fascina y con sabor Oyecito Se nos pasó la mano en sabor Si baila que fascina y con sabor Se me dice que sos Joyfina Toda laidas Toda laoda целos 3 Sonido 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 $2 Das Sonido Gracias por ver el video.